chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo empezando este nuevo año esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares deseándoles de la que este año todos los objetivos que ustedes se plantearon todas sus metas les sean cumplidas ¿Sí? Por favor muchachos y a ponerle más ánimo más ganas a nuestro trabajo. Bien chicos dicho esto nosotros nos quedamos en la página ciento treinta y dos vamos a hacer el ejercicio número tres. En el ejercicio número tres nos plantea por favor irán copiando, irán subrayando. ¿Qué nos dice? A ver si me ayudas por favor Darío. Ayúdame con el ejercicio número tres. Página ciento treinta y dos. ¿Qué fue Darío? A ver no estamos con el libro chicos. ¿Qué página? Ciento treinta y dos. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí, sí. Sí, sí. A ver, por favor Dilan, ayúdame con la lectura del ejercicio 3 Para cada función cuadrática P que se define en cada caso calcula si existen las raíces reales de la ecuación PDX es igual a 0 y sea S es igual a X que pertenece a los reales PDX es igual a 0 si S no es igual a 0 factoriza PDX X pertenece a los reales Ya, en este caso chicos ya hemos hecho la mayoría de ejercicios ¿no es cierto? Pero lo único que aquí nos piden es que primero veamos si es que existen o no existen raíces. ¿Qué les había mencionado yo antes de para ver si es que vamos a seguir resolviendo o no vamos a seguir resolviendo? Les había indicado que lo primero que vamos a encontrar es el discriminante si se acuerdan de eso ¿no es cierto? ¿Para qué era el discriminante? Para ver si es que existe o no existe solución en nuestras ecuaciones cuadráticas entonces aquí lo primero que vamos a hacer A es igual a 3 B es igual a qué? A menos 2 y C es igual a 0 ¿Por qué es igual a 0? Porque no existe el término independiente ¿Sí estamos de acuerdo? Para encontrar el discriminante vamos a ponerle con el D mismo que estábamos trabajando Discriminante ¿Sería igual a qué? B cuadrado menos 4 A C para ver si es que existe o no existe solución ¿Sí se acuerdan de esto chicos? ¿Para qué utilizábamos esto? Para ver si es que existe o no existe solución en nuestra ecuación cuadrada entonces aquí ¿Qué me quedaría? Discriminante sería igual menos 2 al cuadrado menos 4 que multiplica 3 por 0 ¿No es cierto? Hemos reemplazado simplemente los valores el discriminante sería igual a 4 entonces aquí vemos que el discriminante es mayor a 0 cuando es mayor a 0 muchachos ¿Qué habíamos indicado? Que tiene dos soluciones ¿No es cierto? Dos soluciones ¿Sí o no? Chicos ¿Sí se acuerdan de eso? Tiene dos soluciones cuando es menor a 0 tiene no tiene solución cuando es igual a 0 tiene una solución entonces chicos vamos a ver como si hemos visto que existe el discriminante es mayor a 0 vamos a seguir resolviendo la ecuación ¿Qué nos dice? En el ejercicio ¿Qué nos dice? Factorícenos ¿Cierto? Factorícenos ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces aquí el momento que nos dice factorícenos ¿Qué tenemos? 3x cuadrado menos 2x es igual a 0 y aquí nos resulta sencillo porque obtenemos factor común x sería 3x menos 2 es igual a 0 y no se olviden cada factor debemos igualar a 0 cada factor debemos igualar a 0 entonces la primera ¿Qué sería? x1 sería igual a 0 ya tengo la 1 raíz x1 es igual a 0 luego el otro factor que es 3x menos 2 es igual a 0 cada factor voy a igualar a 0 entonces aquí entonces aquí 3x es igual a 2 x es igual a 2 tercios tengo las dos raíces preguntas hasta ahí muchachos ¿Qué más nos pide? a ver ¿Qué más nos pide ahí? ¿Está factorizado? ¿Está encontrado las dos raíces? ¿Alguna pregunta muchachos hasta ahí? chicos para no complicarnos en los ejercicios por favor hagan el literal B que es similar el literal B es similar ¿Listo muchachos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuántas raíces tienen? ¿Serán que es similar al que hicimos anteriormente? dos raíces dos raíces ¿Cuál es la primera raíz? cero y cinco medios ¿cinco medios? ¿O es menos cinco medios? ¿A ver? menos, menos ¿Qué fue muchachos? no escucho que hayan hecho solo un estudiante de la misma manera verán que vamos a ir haciendo la corrección dos X cuadrado ese no dos X cuadrado más cinco X dos X cuadrado más cinco X como les había mencionado debemos hacer primero ¿Qué? encontrar el discriminante para eso A B y C no se olviden miren A vale dos B vale cinco y C vale cero para encontrar el discriminante reemplazamos los valores B cuadrado menos cuatro a C verán que es lo mismo chicos entonces aquí ¿Qué me quedaría? B que es veinticinco D es igual cinco cinco al cuadrado veinticinco menos cero discriminante es igual a veinticinco entonces como yo tengo el discriminante mayor a cero ¿Qué es lo que debemos de ver? que tiene dos soluciones si estamos de acuerdo ¿Quién no me entendió esta parte chicos? ¿Verdad que esto del discriminante estamos viendo ya en varios ejercicios anteriores? ¿Si estamos de acuerdo? bien como me dice que luego ver cuáles son las respuestas cuáles son las raíces debo factorizar verán que es simple dos X cuadrado más cinco X es igual a cero factor común ¿Qué me quedaría? X dos X más cinco es igual a cero bien factorizamos luego entonces igualamos cada factor a cero X sería igual a cero ya tengo la raíz uno esta sería X uno luego dos X más cinco es igual a cero de la misma manera ¿Qué me quedaría? dos X es igual a menos cinco X sería igual a menos cinco medios preguntas muchachos hasta ahí ¿Sí estamos de acuerdo? chicos Noelia Noelia ¿Estamos claros? Sí ya vamos a hacer el literal C vamos a hacer el literal C verán chicos que estamos resolviendo este tipo de ejercicios para que usted no tenga ningún inconveniente el momento de realizar el trabajo todos cumplen o llevan un mismo patrón ¿no es cierto? factorizar bien vamos a ver el siguiente literal C P de X es igual a ¿qué? un 16 x cuadrado menos 49 81 para todo X elemento de los reales eso nos dice ¿no es cierto chicos? ya saben la primera parte ¿qué debemos de hacer? ver el discriminante si es que el discriminante nos sale menor que cero ¿para qué vamos a seguir resolviendo? eso ya se les indicó entonces ¿qué es lo que vamos a hacer primero chicos? a encontrar el discriminante para eso A es igual un 16 davo B es igual a cero y C es igual a qué menos 49 81 ambos ¿no es cierto? señor Goyes ¿estamos claros? ¿no es cierto? y le dicen ya entonces para aplicar el discriminante no se olviden el discriminante es igual a B cuadrado menos 4 a C discriminante sería igual ¿cuánto vale B? cero menos un 16 agosto perdón menos 4 a C por por menos 49 81 ambos discriminante sería igual menos con menos me da más sería 49 89 por 4 rapidito 81 por 4 324 200 o 300 300 a ver a ver chicos 324 324 324 entonces el discriminante es mayor y para eso entonces ya tenemos dos raíces ¿no es cierto? tenemos dos raíces como es mayor dos raíces listo aquí debemos ver qué caso de factorización es debemos ver qué caso de factorización es aquí tenemos dos términos recuerden eso muchachos miren como hemos venido insistiendo en que usted repase lo que es la factorización aquí tenemos diferencia de cuadrados como tengo diferencia de cuadrados extraigo la raíz del primero la raíz del segundo entonces ¿qué me quedaría? un 16avo x cuadrado menos 49 81avos es igual a 0 listo no se olviden para encontrar las raíces entonces ahora extraigo la raíz x sobre 4 y aquí 7 novenos solo extraje las raíces no se olviden solo extraje las raíces y esto me quedaría igual a qué como es diferencia de cuadrados quedaría x sobre 4 más 7 novenos que multiplica x sobre 4 menos 7 novenos esto es igual a 0 factorización chicos ¿sí? ¿estamos de acuerdo muchachos? perdón aquí no puede haber dos iguales estamos igualando a 0 si estamos claros ¿qué nos falta ahí? a ver ¿qué me dice? ¿qué nos falta? x sobre 4 más 7 novenos es igual a 0 cada factor voy a igualar a 0 cada factor te voy a igualar a 0 entonces aquí ¿qué me quedaría? x sobre 4 es igual a menos 7 novenos está sumando pasa al otro lado a restar y x sería igual x1 sería igual a qué? a menos 28 novenos tengo tengo la 1 raíz ¿sí? ¿estamos claro chicos? ya vamos con el siguiente x sobre 4 menos 7 novenos es igual a 0 x sobre 4 sería igual a 7 novenos x sería igual a 28 novenos ¿ya? preguntas hasta ahí muchachos verán que hemos hecho los 3 ejercicios que están en nuestro texto si estamos claros hasta ahí muchachos ya muy bien ¿qué nos dice el ejercicio 4? por favor ¿qué nos dice el ejercicio 4? a ver chicos copien el ejercicio número 4 verán que este sencillo nos dice que analicemos que en cada ítem veamos si es que es o no es factorizable eso nos dice ¿no es cierto? ¿sí? justifica su respuesta ya copiaron el ejercicio señor Aguilar alguna pregunta señor Aguilar ya no está presente el señor Aguilar si está señor Aguilar vamos a copiar el literal a menos x más x cuadrado menos x más x cuadrado para todo x elemento de los reales muy bien aquí ya sabemos ¿no es cierto? primero debemos ordenar ¿qué me quedaría? f de x igual x cuadrado menos x luego ¿qué debemos hacer chicos? ver si es que es factorizable en este caso tenemos dos términos decimos que si es factorizable ¿por qué? vamos a igualar a cero x cuadrado menos x es igual a cero como había mencionado anteriormente usted debe verificar si es que tiene soluciones o no para ver si es que tiene soluciones ¿qué debemos hacer? discriminante pero eso ya usted ya lo debe hacer x que multiplica x menos uno esto es igual a cero mire es factorizado ¿qué caso de factorización aplica aquí? factor común ¿no es cierto? y entonces luego encontramos ¿qué? x igual a cero y x igual a uno directo ¿ya chicos? ¿lizén? sí perdón no me funcionaba el audio bien chicos entonces aquí lo que nos dice es que debemos ver si es que son o no son factorizables si estamos de acuerdo hacemos todo lo mismo y vamos a ver si es que es factorizable o no eso nada más nos pide bien copiamos el literal b usted hace el c bien chicos no importa la letra que nos dé para la función no importa la letra que nos dé para la función pero usted si desea lo va a copiar con f de x yo no tengo ningún inconveniente que ahí trabajaríamos con x ¿no es cierto? aquí dice u de x que es lo mismo que estuviéramos diciendo f de x igual x cuadrado menos 13x más 40 para todo x elemento de los reales bien que debemos hacer aquí muchachos a ver si es que es factorizable para ver si es que es factorizable que hacemos el discriminante ¿no es cierto? eso aplicamos discriminante antes de esto a es igual 1 b es igual a menos 13 y c es igual a 40 si estamos de acuerdo entonces b discriminante sería igual a que b al cuadrado menos 4ac discriminante es igual 169 menos 160 discriminante es igual a que 9 si estamos claros hasta ahí Kerli ¿estamos de acuerdo? Kerli si dicen bien entonces cuando ya tengo esto voy a factorizar como sabemos que tiene dos raíces ya voy a factorizar vamos a ver si es que factorizable o no entonces en este caso x cuadrado menos 13x más 40 es igual a 0 cuando usted observa esto tengo un trinomio de la forma x cuadrado más bx más c factorización entonces ¿qué debo hacer? buscar dos números que multiplicados me den 40 y sumados me den 13 x menos 8 x menos 5 es igual a 0 miren x por x x cuadrado menos por menos me da más 8 por 5 40 sumado los dos me da 13 ya tengo la respuesta cada uno voy a igualar a 0 x menos 8 es igual a 0 entonces x1 sería igual a 8 x menos 5 es igual a 0 x2 sería igual a 5 resuelto chicos chicos antes de que sigamos encontramos el discriminante y vemos si es que es factorizable o no ¿no es cierto? ¿no es cierto? cuando es mayor a 0 cuando es igual a 0 cuando es menor a 0 ¿sí? entonces van a ser literal C facilito perdón F literal F listo chicos ¿cómo nos va? eso no es factorizable repito 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 esta parte cuando sabemos que es factorizable cuando el discriminante es mayor a 0 1 decimos que es factorizable también cuando el discriminante es igual a 0 ahí es factorizable si es que no si es que es menor a 0 no es factorizable ¿qué fue? es factorizable o no ¿no es factorizable o no? chicos todos ¿no es factorizable o no? todos